La 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 Nada nos puede pasar Yo no necesito vacaciones ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos y un traguito de cerveza Cuidado, cuidado, cuidado la bombachita Cuidado la bombachita Cuidado la bombachita Cuidado con la bombachita Hay un lugar al que me voy Cuando estoy triste Deja de llorar, deja de sufrir Y ya no puedo verte más así Él no se merece tu amor Si solo eso fue Un amor de verano Si rompís y volvís y desaparecís Chicas corten, no es así Corramos al bosque Devolve la bolsa Devolve la bolsa Yeah, 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 yeah Se ha tomado todo el vino Oh, 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 oh Está tan linda, está tan rica Y tiene tremendo Que tengo un lindo culito Con mucho fuego Con mucho fuego Con mucho fuego Iluminada y eterna Empurecida y tranquila Sobre una lombra de hierba Y vas volando dormida Quiero Dejar de hablar y no puedo A veces me desespero Pero De boliche, boliche Me gusta la noche Me gusta el bochiche Ah, bueno, entonces, listo Te clavo el visto Y nos vemos Solo con un beso Yo te haré acabar Ese sufrimiento Que te hace llorar Tú tienes amor para un rato No me vengas con ese beso Cuidado, cuidado Cuidado la bombachita Cuidado la bombachita Cuidado la bombachita Cuidado con la bombachita Tú, tú eres el imán Y yo soy el metal Me voy acercando Y voy armando el plan Solo con pensarlo Se acelera el pulso Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Hoy soy el perdedor Aqui Go toinks Escuchaste aullar los l wisely Te besaría en este instante Llamame Por favor Se cree que soy tonta Se cree que no sé Me engaña con otras Mirás si me voy a quedar en casa Metida en la cama con el pijama Y vos te girás pasando la piel No, 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 ya encontré un amor No, 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 que me hace mejor Yo soy la aventura Y tú la realidad Y tú la tenuda Quiero que me trates Suavemente ¡Papá! Para mí que ya estoy aquí Tu papi llegó Tu papi llegó Llámame más temprano bebé Ahora aquí él, si no soy yo Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste Pero perdiste Pero perdiste Acaríciame despacio Hasta que salga el sol y más Quiero verte en acción y más Es que yo quiero más y más y más Ven aquí rápido, ven aquí rápido Ven aquí rápido, ven aquí rápido Es un llamado de emergencia, baby Ven aquí rápido, ven aquí rápido Cuidado, cuidado, cuidado la bombachita Cuidado la bombachita Fuego, manténlo prendido Fuego, no lo dejes apagar y grita Fuego, manténlo prendido Fuego, no lo dejes apagar y grita Fuego, manténlo Yo vivía en el bosque muy tento Caminaba, caminaba sin cesar Algo entre los dos Cambia sin querer Bella y bestia soy Pon tu pelo que tú más creas Y el ser, los mundos son Te guiarán, tu corazón Y el ser, los mundos son Hay un lugar al que me voy Cuando estoy triste Vamos de nuevo, pues no cantaste nada Nada Muy bien, muy bien ¿Cómo no te vas a leer? ¿Qué ves? Oh no, está bien Ay no, pero boluda no, que me ría No, que para No Está bien No, todavía no era No, porque te fuiste Pero no tenían que No, porque como que se me habló Claro Y ahí se asustan todas No, no, no ¿Es susto o no es risa? Es susto No, yo a vos, a mí no No, no, si vos lo mataste ¿Yo lo maté? Claro, vos viniste a disparar Ah, no, dispará, porque lo hice yo ¿En serio? ¿En serio? No, no se ríen Se están ríendo los dos Es un monstruo Eso es todo, es eso Eso es todo, amigos No, 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 no No, 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 no